Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. Un accidente de tránsito con derivación fatal se registró el día de ayer en el distrito de Delira. Un hombre que vino de Argentina para pasar la Navidad, desgraciadamente, falleció. En la comisaría 82 ocurrió un accidente de tránsito con derivación fatal a las 8 horas aproximadamente sobre la ruta 6 a la altura del kilómetro 90, jurisdicción de la comisaría 82, donde resultó víctima fatal Cristian Ramón Benítez Jiménez, paraguayo soltero de 27 años de edad, domiciliado en Buenos Aires, República Argentina, en donde estaba guiando un automóvil Chevrolet modelos Corsa con chapa argentina. En un momento dado, la comisaría fue alertada por este accidente de tránsito, llegando al lugar, encontrando el automóvil incrustado por una casa de madera, volcado y al costado del vehículo, este ciudadano ya sin signo de vida, sufrió graves lesiones en la parte de la cabeza. ¿Era el único ocupante del vehículo? Según las manifestaciones del informe policial que tengo, el que sufrió con derivación fatal. Las razones específicas que hicieron que esta persona pierda el control del rodado, hasta el momento se desconoce.